Nos vamos rápidamente a una comunicación muy pero muy linda, ya está ahí en pantalla el queridísimo Luis Machín. Luis querido, Fernando Piaggio te saluda en el run run del espectáculo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá escuchando toda la problemática de Nacha Guevara y me tengo que ir a trabajar muchachos, hacemos la nota. Bueno, ¿estás con mala onda? No, no, ¿ustedes cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? Sorprendido por... 40 minutos que estoy esperando para la nota. Acá. ¿Y qué pasa? ¿Estamos en la nota o no? ¿Cómo es? Sí, estoy sorprendido por tu mala onda, Luis. No, no, yo estoy sorprendido porque estuve 40 minutos esperando para hacer la nota, por eso estoy sorprendido que me hayan tenido y no me hayan dicho nada, no sabía si estaba al aire o no estaba al aire. Es difícil, es difícil así. Mirá, es la primera vez que nos pasa porque todos los colegas tuyos que están pasando por este momento entienden que es un programa en vivo de tres horas, que pasan situaciones. Bueno, no lo conocía y yo no sabía si estaba al aire o no estaba al aire y no me decían, no sabía si poner la cámara o poner el micrófono. Bueno, estaba confundido, muy confundido, pero estoy acá. Si estamos al aire, estamos al aire. Está bien. Bueno, te deseo un lindo streaming. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, amigos. Chau. ¡Guau! Eso fue muy rápido, Scooby. Qué desagradable, por Dios. Qué desagradable. No voy a permitir a esta pantalla de Crónica y a este programa que salga gente tan desagradable como la actitud que sucedimos recién con Luis Machín. Crónica TV hace esas cosas por Zoom y te quedás ahí, te estás mirando la pantalla de la compu, más de 40 minutos. Me cansé. Es una desidia, es una falta de respeto y de consideración.